Las vías asturianas son las más deterioradas de España. Según un informe de la Asociación Española de la Carretera, revertir el mal estado de la red de las carreteras del Principado tendría un coste de 352 millones de euros. El análisis estima en 69.700 euros el dinero que debería dedicarse por kilómetro. Eso sin tener en cuenta las cantidades destinadas al mantenimiento de las autopistas con peaje. La tasa por uso lo que implica es no solo no levantar las barreras, sino que tengamos un sistema armonizado para la movilidad en toda la red de alta capacidad. Según el informe, las carreteras regionales presentan importantes defectos en las señales verticales, especialmente las que tienen el reflectante caducado. También en la señalización horizontal, siendo necesario repintar las marcas viales en muchas de ellas. Se recomienda la mejora de los balizamientos, afectados por la falta de inversión y se califica de muy deficiente el estado de los pavimentos. Por su situación geográfica, las características climáticas que también afectan mucho al estado de las carreteras están más castigados, por decirlo de alguna manera. También es cierto que es un territorio con un tráfico de vehículos pesados muy elevados por la industria. La asociación calcula que sería necesario incrementar en 300 millones durante un periodo de ocho años las partidas destinadas a la conservación y refuerzo de firmes en los presupuestos generales del Estado.